Daniel Maggi, bueno, acompañando ahora a su familia y a su hijo precisamente, que anoche realmente salvó su vida de milagro. Salvó la vida de milagro, porque le tiraron a matar. Y de cualquier manera, la bala todavía está a un centímetro de la columna vertebral. En el cuello, ¿no? En el cuello. Así que no saben, ahora van a venir unos especialistas a ver si lo operan o no. Capaz que la dejan ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué le contó su hijo? Dejó un viaje. Iba por Beatriz de Ordoña y Buenos Aires. Y dos tipos se le pusieron adelante, pero en lo costado había tres o cuatro más. O sea que si él para, ¿te imaginás ocho tipos de esos que se te suban arriba? Bueno, aparte si paraba lo mataba. Aceleró. Y el tipo le tiró. Le tiró igual. Pero no tiró para asustar, tiró para matar. Le tiró a matar. No lo mató porque lo alumbró Dios. Él es creyente, va a una iglesia y bueno, aparentemente, alguien puso la mano para que no lo maten porque... Y que no paró. Herido, inclusive, siguió conduciendo. Herido, herido. ¿Encontró un patrullero? No, herido, siguió conduciendo y se fue a la comisaría. Un milagro de Dios, se puede decir. Ahí me estaba diciendo mi compañero que si te sentás en el auto, hay un tiro que da directamente a la cabeza. O sea que... Que Dios hizo más que un milagro, sino que estuvo él presente ahí, salvando la vida de uno de sus hijos. Y para lo demás no tengo mucho que decir. Son gente que directamente quisieron matar. Quisieron matar al punto de que casi lo consiguen dándome un tiro. Imaginate que seguí conduciendo con un tiro encima. Conocemos historias de esas, ¿no es cierto? Que después mueren arrastrándose en el piso. Era lo que yo me imaginaba. Terminar arrastrándome, tratando de llegar a alguien que me salve la vida. Y ya me la había salvado Dios. Cuando me disparó, que recibo el primer impacto, me tiro para el costado del auto y acelero más. Y sigue disparando, como cuatro disparos y uno me impacta. Que todavía tengo la bala por acá. Por algún lado de acá está alojada, cerca del pulmón. Cerca de la columna vertebral, por acá. Y todavía me tienen que hacer algunos estudios para ver cómo hacen, si la sacan, si la dejan. Así que ahora convivir con una bala. Toda una vida que va a comenzar de vuelta. Pensé mucho en mi hija. Lo primero que hice fue mandarle un mensaje. Cuando llegué a tener de vuelta el teléfono, decíle a mi hija que la amo. Porque uno no sabía si iba a vivir o no, ¿viste? Pero en unos momentos pensé que iba a morir. Pensé que cuando se me llenó de algo acá el cuello. Cuando el gusto cambió. Cuando el cuerpo temblaba. Cuando los ojos. Cuando las piernas se ablandaban. Ahí sentí que iba a morir. Y dije, bueno, acá. Hasta acá llegué. Hija, te amo. Perdoname. Por esto delincuente que uno trabaja. Entro a trabajar a las 5, corto a las 8 para ir a la escuela. La última, si te va a robar. La idea era matar. Si te hubieras detenido, pensaste que hubiera pasado. Me hubieran matado. Eran como 7, 8 monos que querían comerme el hígado. Comerme. Los vi de esa manera. Desesperado por agarrar el auto. Tanta desesperación que vamos a matar al conductor. ¿Qué no importa? Vamos a matar. Porque si no hubiera tirado un tiro al parabrisa al costado. No, el tiro está... El tiro está... En el parabrisa frente al conductor. Dan la cabeza. Dan la cabeza. Ahí tenía el tiro. Hacía 2 años que no trabajaba en taxi. Decidí volver al taxi. Que era lo que más me iba a reivindicar el toque que necesitaba Prata. Y bueno, volví para estar bien. Ir a la escuela y hacer las cosas bien. Ya me falta un año para terminar la escuela y empezar la facultad de medicina. Así que... Bueno, en 4 días me pasó esto. Me quisieron matar. Que no hay otra explicación. Porque fue a matar. Ahí está el disparo. Te sentás en el auto y el disparo te da acá. No hay forma de que no te lo des. Porque el agujero está. Y del agujero a la cabeza hay... Centímetros. Centímetros.